Bueno, FLS es la sigla en inglés de Fractal Line Service, que es un sistema para recolectar fracturas y para diagnosticar fracturas en pacientes osteoporóticos y la finalidad de esto es tener un soporte más para manejar fracturas osteoporóticas en hospitales que tengan este tipo de programas para diagnosticar precozmente osteoporosis e iniciar un tratamiento precoz. Este es un servicio que es de la Organización Internacional de Osteoporosis, que es un servicio por sus siglas en inglés es la OIF. Esta organización mundialmente está empeñada en el tratamiento de la osteoporosis primaria y de disminuir las fracturas secundarias por osteoporosis. Entonces esta es una de las herramientas que tienen ellos de ofrecer un servicio en el cual se identifican las fracturas y se inicia el tratamiento precoz de ellas. Nuestro programa de ortogeriatría es el programa más antiguo en Latinoamérica. Se creó y se definió todos los parámetros bajo las regulaciones de los programas de ortogeriatría en la Universidad de Rochester y se adaptó en el hospital con un formato diferente en el cual no hacemos completamente ortopedia y geriatría, sino aquí lo que hacemos es una unión de ortopedia y hacemos una valoración y un manejo inicial por parte de anestesia para optimizar las condiciones del paciente para llevarlo a cirugía y llevarlo de forma precoz. Al ser el programa más antiguo en Latinoamérica, es el programa que ha sido la base para algunos programas que se han hecho posteriormente incluyendo programas en la ciudad, incluyendo programas en otros países. Es el que tiene los indicadores más antiguos y quizás es el que podemos mostrar una mejor evolución de los indicadores, especialmente de los indicadores de mortalidad, mostrando un paso inicial de una mortalidad del 20% aproximadamente, sin tener el programa como lo tenemos hoy en día, a tener una mortalidad que oscila más o menos entre los 8 y el 10%, con disminuciones hasta del 6.5% en los años posteriores a la instauración del programa ortopedia. Entonces realmente es un programa que es modelo para la región, hemos tenido múltiples visitas de personas que quieren mirar cómo funciona el programa en la institución, además es un programa que se hace con pacientes del régimen contributivo, que son realmente la mayor parte de la población, por lo tanto es un programa que se puede extrapolar a otros sistemas de salud parecidos al nuestro. Quizás la mayor fortaleza de nuestro programa es que al ser instaurado nos dimos cuenta realmente de las ventajas de hacer un procedimiento precoz en estos pacientes, precoz lo definimos como un procedimiento en las primeras 48 horas para pacientes con fracturas ortogeriátricas, especialmente con fracturas de cadera, con una mejoría en los índices de mortalidad y morbilidad. Y cualquier cosa que nos disminuya especialmente la mortalidad en una población como esta, que es una población muy sensible porque son dos adultos mayores con una carga de comorbilidad muy grande, cualquier esfuerzo que podamos hacer para disminuir mortalidad es absolutamente loable. Y aquí lo que hemos hecho es crear el programa, instaurar el programa y al estar instaurado los indicadores después de la instauración se han mantenido en los niveles que habíamos hablado anteriormente, especialmente la disminución en la mortalidad y la disminución en la morbilidad relacionadas con la disminución en los tiempos de cirugía y en la disminución en la estancia hospitalaria, lo cual trae ventajas no solamente para el paciente sino para los sistemas de salud en cuanto a costos y para la familia en cuanto a que tienen el paciente una mejor atención con unos mejores indicadores. ¡Gracias!